Hola amigo, tengo una noticia interesante. Si quieres ganar 300 euros extras al mes, solo tienes que hacer tres cosas. La primera, no cambies, sigue promoviendo y recomendando las cosas que te gustan, como hasta ahora vienes haciendo. La segunda, debes de saber que somos una empresa de medio ambiente y ganamos dinero colaborando con él. Compramos árboles, que la empresa planta por nosotros. Nos entrega el certificado de plantación e incluso las coordenadas por si nos apetece ir a visitarnos. La tercera, por cada tres personas que consigas que planten dos árboles, ganarás hasta 75 euros. Los traigas tú o los traiga alguien de los que ya llegaron a través tuya y compraron. Te pongo un ejemplo. Si traes tres personas que compran árboles, gana 75 euros, como ya hemos dicho. Si al mes siguiente traes a otras tres nuevas y las tres que ya compraron antes, al mes anterior, traen a tres más, cada una son un total de 12 nuevas personas que compran árboles, gana 300 euros. Y así se va sumando, no hay límite, y prueba, haz tus propios cálculos y comienza a plantar tus árboles y quién sabe, tu futuro.